Música Estamos... ¿Todo bien, tío? ¿Todo bien? ¿Cómo anoche? Háblele al micrófono porque si no no se escucha ¿Todo bien? Son micrófonos modernos Eso sí, claro Vitamínico Vitamínico Parece un plátano ¿Qué será, tío? ¿Qué te vas a poner? ¿Tá lejos de ti? ¿Cómo te vi? Yo estamos... En el mes de junio Es el mes del tío Nalo Parra O sea, yo... Cumplo... 88 años A mi edad... Hacer estas giras... Para mí es lindo... Recordar todas estas giras que hice antes... Un recuerdo... Un recuerdo... De mi vida... Un recuerdo... De mi vida... Un recuerdo... Un recuerdo... Un recuerdo... Saqué la cuenta de cuándo que no venía a Puerto Montt, 38 años atrás. Cuando quedé vivo en Santiago y tomé mis dos hijos, me partí muy gira. No sé cómo me la arreglé, que es por todo Chile, después a la Argentina. No sé cómo me la arreglé para criarlos, pero los crié. No se sabía qué destino nos esperaba, qué es lo que iba a ocurrir con nosotros. No me importa. Lo que me acuerdo es que yo estaba en la cama. Mi papá estaba botado en el suelo cuando nos encontraron. Cuidado con las manos. Pues la gruchita arrollada con arco aquí. Y el pencazo pirón. Como a nosotros. Si tú me quieres dejar, yo no puedo vivir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no puedo vivir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Aleluya. Y si tú me quieres dejar, yo no puedo vivir. Butift. Me voy, mi fadesa. Uра. �sta.